¡Energía, energía, poder, fuerza, fuerza, pasión! ¡Hemos reunido los ingredientes necesarios para crear música perfecta! ¡El fenómeno musical que revolucionó al género regional mexicano! ¡Los dueños y señores! ¡Los amos, los amos, los amos! ¡Sos el gran del madre! ¡Los pagones, dale! ¡Selvaño, cabrones! ¡Los dueños y señores! ¡Los menos, menos, menos! ¡Vamos, vamos! ¡Los dueños y señores! ¡Al rooms y señores! ¡Los dueños y señores! ¡Los dueños y señores! Llegan con todo su desmadre Agárrate de donde puedas, madre Esta música retumba cualquier escenario Hola, no se sienten los pelos Por tu desacuerzo, bien aseverado Llegaron los jefes, los patrones Los que mandan, mandan Vamos, vamos Renovando el formato del regional mexicano Con su nuevo éxito Llegaron los jefes Ando borracho y amanecido No me entienden ni delirio Ni aliste de madre, ese mi estilo Pa' que me diga en un pecho frío No se critican, son el tío, son el coraje Que tenga todo, no me pregunten Cómo le hacen, no lo entienden Que hay que chingar Y es que el mundo no lo remate Haciendo puro de madre La fiesta no va a acabar Y que no se le trae lisa Cuéntate el calor Se piensa en una hoja Y que se trae un pelotón Pa' que chingas A tu madre Todo llanto Por tu lado el jurado Que si me querías Chingas Chingas Con 26 años de trayectoria Millones de personas han disfrutado su música en Estados Unidos, México y Centro América Y que no se le trae lisa Y que no se le trae lisa Y que no se le trae lisa Puesto de barca Carro deportivo Soy nacido y criado En Estados Unidos Y que aprecio Por la voluntad de Dios Cada vuelco por mi escuela Y que no se le trae lisa Y que no se le trae lisa Lo så no se le trae lisa Que no se le trae lisa Y que no se le trae lisa Y que no se le trae lisa Si se le trae lisa Yo soy apologies Por la venda Y que no se le trae lisa Me siento muy orgulloso Llevarte de la Anano Es un remedio viejo para morir No hay fecha que no se llegue Ni plazo que no se cumpla Amos, amos, los amos Y estos son los amos cabrones Buenas noches, buenas noches Amos, amos, los amos De esta bonita noche Amos, amos, los amos En esta bonita noche en Puebla Santo Santiago, honor a él Ponte la familia Menchor Y dice Amos, amos, los amos De esta bonita noche en Puebla Ytenés bandera alejantres Amos, amos, los amos Del Ricardo Barrio Y en este calendario Amigo que ya he conducido a tomar este party Al ser que de mi cumpleaños voy a celebrar el momento de caipir Con mis corridos pensando en mi nariz, la cara de esos que me he Voy a pelearle mi cuerpo y a dar el miedo como una manecina ¡Fuerza y aplauso, cabrera, que se han venido! ¡Se lejancio! ¡Fuerza y aplauso, cabrera, que se han venido! ¡Están listos para tirar el cerveza! ¡A ver el bote en la mano arriba! ¡El bote en la mano arriba! ¡Quierta ser una perrona parrando esta noche, cabrones! ¡Y gente, una perrona parrada! ¡A ver el bote en la mano arriba! ¡Y por la novedad que te voy a ver! ¡Cuando me viste la bola! ¡Y tuve un bote en la mano arriba! ¡Y la perrona parrada! ¡Y la perrona parrada! ¡Y la perrona parrada! ¡Quierta ser una perrona parrada! ¡Están listos para tirar el cerveza! ¡A ver el bote en la mano arriba! ¡Gracias! 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 La voz de la voz ¡Suscríbete al canal! 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 En ese lugar no quiero Una niña me ha enseñado Oh, señorita, no puedo enseñar No sé si a mí me digan Parece que es costada A ver, pero no hablo sabido 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 No habrá sijas No hablo sabido No hablo sabido No hablo sabido No hay olvidados Y el grito de los marihuanos chingados 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 ¡Eso, chingado! Y arriba Puebla, cabrones, ¡claro que sí! Quiero que se escuchen bien recio ese pinche grito. ¡Arriba Puebla! Compadre, a mí me gusta pisear toda la puta noche. A mí también me encanta. Y aquí en Puebla, ni se diga, mijo, aquí. Ni se diga, compa. Me siento en casa con todos esos bellos recibimientos que estamos teniendo. Pisteando toda la noche. Pisteando toda la noche, claro que sí. Y vamos a seguir pisteando toda la noche, mijo, barrigo. Así se llama la canción que sigue, pisteando, pisteando toda la noche, ¿por qué? ¿Quién va a pistear toda la noche? Que le mate la mano, ¿quién va a pistear toda la noche? Arriba el bote, la botella, la cuba. Aunque le pegue la mujer, el marido, ¿quién va a pistear toda la noche? ¡Pisteando toda la noche! Tomando por algo más, y no le quiero dar Tengo un reto que no me visca, con un paseo de la bar Volveremos a comenzar Y salimos desde el mar, se encuentran todos cerrados Y no me lo quiero más De todo lo que le ponemos, nos sigue bailando mal Está bien, el piche es guisado Y salimos por una noche, más algo puro de nada La fiesta no va a parar Y luego se está ganando, seguimos todos grabados Hay un joder tan que vivir Seguimos visando por la noche, señores ¡Hola, vamos! Ya en la segunda noche Nosotros, mi padre, guiados Mirando que bailamos Ya se mata la ventana Que despierta la chota Quiere ensayar un normal No creas que la maniaba Me encanta la pichirita Quiere ensayar un malo creyente Que viste buena manera Que no va a volver al otro Que quiera viciar Viste toda la noche Haciendo puro de mal La fiesta no va a parar Mil locos están a mal Seguimos todos grabados No importa, ¿qué mirás? ¡Eso, cabrones! Y visteando toda la noche Compatoro Queremos saber Aquí en Puebla Quienes son más borrachos Si las mujeres O los hombres Así que vamos a necesitar Que suban aquí al escenario El día de esta noche Tres hombres Los tres hombres Más borrachos De esta noche A ver, ¿quién se anima? Tres hombres Necesitamos a tres hombres borrachos Véngase, véngase ¿Quién se anima? Tres hombres Tres hombres borrachos A ver Vamos a subir a tres hombres Tres hombres Falta uno Falta uno Va uno A ver, faltan dos Cabrones Falta uno A ver, compadre chiguas Dijeron que los rudos Son bien pedos Cabrón A ver, ¿quién es el más pinche borracho De los rudos? Véngase, a ver El más pinche borracho Véngase el más pinche borracho Véngase, compadre El más pinche borracho De los rudos Véngase, ahí viene subiendo Él viene subiendo Él viene subiendo A ver Y a este se le ve que sí La barrigo Aquí están los tres cabrones Más borrachos de Puebla Una de dos O este cabrón O se pone bien pedo O se nos desmaya Aquí, compadre No, viene a tomarse una cerveza Se viene bien baboso No mames Sí, por aquí Me da la huevo Ok, que se la tome Que se la tome Que se la tome Que se la tome Que no la tire, güey A ver No se la tome Les vamos a pasar Una cerveza No se la tomen Hasta que nosotros Digamos Limón Hasta la cuenta de tres Se la van a tomar Tiene que ser uno De la derecha A la izquierda Para nosotros De la izquierda A la derecha Para ustedes A ver quién es más borracho A ver quién aguanta más Ahora sí Como lo hacen En el Facebook ¡Ah! ¡El casco, güey! Eso es todo, Ricardo Eso, chingado Eso, a ver Producido es Capri Producido es Capri Segundo A la cuenta de tres Empieza el alto Racho Del mejorado A ver, con el que empezó Desde la tejada Mi compadrego Y a cualquier De la cuenta De uno De dos Y en tres ¡Adiós! Y en tres Y en tres Y en tres Y en tres el de la borrita azul se la chingó con 4 segundos fuerte el aplauso para mi compa pues eso mira, si lleva una camiseta de los amos pero enséñala compa, enséñala, enséñala póngasela, póngasela, póngasela póngasela, que se la ponga, que se la ponga y ahí quedaron, ahí quedaron quedó el ganador, mis compas chivas a ver mi gente bonita de Puebla aquí a quien le gusta hacer desmadre no se escucha, a quien le gusta hacer desmadre cabrones con huevos porque saben que, esta noche nos vamos a hacer desmadre, compadre a donde compadre a donde vamos a hacer desmadre Puebla, ustedes si han de saber a donde Puebla, a donde vamos a hacer desmadre en el baño a ver queremos escuchar a toda la gente Lero, 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 lero culeros los amos y ahí si gritaban cabrones, otra vez arriba anda en el puro chingalazo acá mis compas otra vez a ver el grito de Puebla culero, culeros 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 a ver señores a la cuenta de tres yo voy a decir desmadre y ustedes van a decir en el baño que se oiga con madres que se oiga con huevos cabrones y vamos a hacer desmadre en el baño cabrones que se oigan patina te volviendo una vida traemos todo motillo y ganó ok Estamos encerrados, compañeros, como estos dos bien locos en la cuchibaca de una isla Correa donde quiera en la mano, en la mano, en la mano, si casi todo vota Miramos a la puerta, bien paniquiados, alucinando bien los hijos, y estaban en el corazón En eso está una buena, me da un montón de mierdas, me siento y rico huele La rueda está con la niebla, me da un corazón así, me da un montón de mierdas Se llevó el movimiento Caes y Cabrones, este es el estilo original Que los amo, y así se está pichando lo que digo Vamos bailando, compadre el ritmo, miren, quería, venga, quería, venga, venga, quería, venga, venga No hay que hacer acá, no hay que hacer una niña, tren de perigo y un ladrillo sacona Pero el de bichis borracho no se hagan, pues ya saqué la vida que ya me chingó esta bichis malinía Pa' que me pare en el baño, morido estaba bailando Pero el de bichis borracho no se hagan, pero el de bichis borracho no se hagan Y el de bichis borracho no se hagan, pero el de bichis borracho no se hagan Eso, cabrones Compadre, nos está costando un huevo levantar a esa gente Pero somos bien pedos, ¿cierto? ¿no, señores? Compadre, yo ando bien seco, voy a chingar una chela, compadre Chinguese una chela, chinguese una chela, compadre Y quiero que mi gente se la chingue junto conmigo, a ver Porque, a ver, muchas veces nos ha hecho mal el vino Ok, a mí me ha chingado mucho A ver, cabrones, quiero que se chinguen su trago conmigo Arriba todas las chelas, arriba, por favor, arriba A la cuenta de tres decimos salud y va pa' adentro Una, dos, salud y pa' adentro Salud, cabrones, salud, salud Compadre, esta se la saben todos Yo creo que hasta con el puro intro no ocupo decirles cuál es Vamos a hacer una noche A mis compadres rojos, te lo queda, cabrones A mis compadres rojos, te lo queda, cabrones Puedo el vino, ahí aquí, cabrones A mis compadres rojos, te lo queda, cabrones Are you in the heartbeat? ¿Qué pasa con mi mamá? La abuela dura el amor El ganito no hay día La morena por cocina No me hice la extracción Buenas noches pa' comprar En medio de calor Con riros y alcohol Entramos sin calor Entramos sin calor Me besa el dolor Y que saco una lavadita Borritas tienen un calor Se mira a mano en la obra Y que saca tu pelotón Me llamo de Colombia Directita la traigo yo Como tú con esta mi mamá Pa' que te pierdas tu amor La abuela dura el señor Me llamo con tu sitio Que saca tu pelotón Y que saca tu pelotón Y que saca tu pelotón No me llamo con tu pelotón Y que saca tu pelotón Y que saca tu pelotón Y que saca tu pelotón No me llamo con tu pelotón Terminaba en una a la otra Y pensaba que no te lo tome Por el pretorio de Colombia Y de aquí te lo traigo yo Vamos tú con un camino nunca Acá te quedan el patrón Te digo a ti 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 Pero que noche mamacita ¡Eso chingado! Esto fue una pinche noche ¡Delo queda con barrigo! Queremos matar un saludo al Grupo Rudo Al grupo con la respuesta y desde luego bueno, falta al grupo la respuesta musicazos de esta bonita fuerte aplauso para el músico que subieron anteriormente también por favor nos está llegando que toquemos algo también algo de comercitos también vamos a tocar la canción que sigue se llama queremos los bingos, los bichis ya ni puedo ni hablar y quiero mandar un saludo para Luis Oriente el dueño de la radio mexicana muchísimas gracias se llama la boda del cuitecoche la boda del cuitecoche la boda del cuitecoche la boda del cuitecoche calmándose el bichote como dice Puebla hoy se casó el el cuitecoche bueno, nos rascapamos la boda la celebraban allá por la ruta de la boda la boda la celebraban allá por la ruta de la boda ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja!